Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. En los años 60, las salas pequeñas, los primeros proyectores, las pantallas improvisadas de 16 a 35 milímetros de cine sífilis en el Teatro San Fernando, condujeron a un grupo de caleños a expandir la idea del cine en la ciudad y transformarla en la Cali, que hoy es conocida como Cali. Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina, entre otros, son personajes definitivos en la historia del cine de la ciudad. Juntos incorporaron la literatura con los nuevos géneros, siendo pioneros en la labor cinematográfica. En el marco de la cuarta versión del Festival Intravenosa, nos encontramos con Nicolás Alcalá. Él es el director de uno de los productos audiovisuales más renombrados actualmente en Internet. Veamos a ver qué nos dice. Bienvenido, Nicolás. Cuéntanos, ¿qué es El Cosmonauta? Bueno, El Cosmonauta es principalmente una película, pero también es un proyecto que involucra a mucha gente y que va a tener un montón de piezas transmedia alrededor de la película y aparte es uno de los primeros proyectos crowdfunding que nació en España y sobre todo es una comunidad de gente que está apoyando una idea. Hablando un poco de este festival, ¿cuál cree que es la importancia o que aporta esto para el cine? Bueno, yo creo que el papel de los festivales es imprescindible en el cine, tanto como lugar de descubrimiento de nuevos talentos como lugar de debate, que es lo que me parece que es más bonito de un festival, cuando un montón de gente que se dedica a esto se ponen en común y debaten y charlan y ven qué está pasando en el cine a día de hoy y cuál es el futuro de lo que viene. Entonces, Intravenosa me parece imprescindible. Usted, como cineasta extranjero, ¿cómo concibe o cuál es la idea que tiene el cine colombiano? Pues la verdad es que el cine colombiano es muy poquito conocido en España, llega muy poco evidentemente a salas y como todavía no hay una conciencia de Internet como plataforma de distribución, que sería una vía fácil de que de repente películas buenas colombianas pudiesen llegar a España, todavía no está. Entonces, la verdad es que es bastante desconocido. ¿Qué le recomendaría a usted a aquellas personas jóvenes como usted que quieren vivir del séptimo arte? Que se dediquen a otra cosa. No, no. Vivir del cine es difícil, pero como normalmente va asociado a una pasión, a gente a la que le gusta de verdad lo que está haciendo, yo creo que a día de hoy hay más oportunidades que nunca. Hay medios muy baratos para rodar muy barato y hay medios para distribuir muy barato y para llegar a conectar con un público. Y si tienes un público, probablemente puedas vivir de lo que te guste. Entonces, les animo a que hagan. Hagan sin parar cine porque tienen los medios para hacerlo. Durante los últimos años, el cine en la ciudad ha sufrido una metamorfosis. A esta evolución de técnicas y conceptos se adhieren los estudiantes de carreras que competen al campo audiovisual y artístico, los cuales, desde la academia, empiezan a formar proyectos que mantienen el espíritu del Caliwood, permitiendo compartir el legado con las nuevas generaciones. Un ejemplo de esto es el Festival de Cine Universitario Intravenosa de la Universidad Autónoma de Occidente. Estamos con Sebastián Duque, uno de los pioneros del Festival Intravenosa. Sebastián, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo comienza Intravenosa? Intravenosa empieza más o menos en 2007, bajo la batuta como de un grupo de estudiantes de comunicación social. Y se queda ahí como un evento promocional de un grupo de cine de la U que se llamaba Cine Silina. Después de esto, junto con los compañeros, incluyéndome, retomamos el festival, lo pulimos, le dimos una mirada universitaria y la temática, gestes temáticos, y lo empezamos a hacer desde el 2009. Nueve. ¿Cómo crees que influye a este tipo de festivales en el cine en Cali? Y pues, que es una ventana de exhibición. O sea, en Cali, Cali es una ciudad que a pesar de lo que te digo anteriormente, tiene pocos espacios de exhibición de trabajos. O sea, está la Cinemateca La Tertulia que mantiene vacía, acá se aprueba de artes, unos intentos en lugar a dudas, como de un cine club, que digamos son espacios reducidos, pero la cartera comercial en Cali no es la misma que en Bogotá. Esto es importante porque forma públicos, abre ventanas de exhibición y hace que se generen encuentros culturales y de participación. El Festival Intravenosa proyecta en cada una de sus ediciones la gran mayoría de géneros cinematográficos que van desde el cine experimental, cine de animación y cine documental hasta el cine de ficción. Intravenosa, creado por universitarios para universitarios, a pesar de que resalta la labor de los estudiantes en las aulas, también tiene diversas secciones para aquellos productos audiovisuales no universitarios que debemos ver. Es hora de que hables sin tapujos, sin presiones sociales y olvidando el que dirán. Es hora de que hables sin censura. Me parece que falta espacios para el cine independiente y el cine arte. Está sobrevalorado, está pasando por un proceso como de creación, como de resurgimiento. Una maravilla, tiene mucho potencial. Falta apoyo, pero lo que se viene, viene con toda y ahorita los estudiantes tienen muy buenas propuestas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides que tus ideas y proyectos siempre tendrán un espacio en donde ser apreciados. Apoyar la cultura del cine en nuestra ciudad comienza por apoyar a quienes en su presente y en su futuro se proyectan realizándolo. Es por eso que el Festival Intravenosa también es cultura. Un producto GESCOM